Aportarle a estos proyectos, aún y cuando la solvencia económica, aún y cuando esta solvencia económica no hay, habla bien de este equipo de trabajo. Le doy las gracias al rector y a su equipo de trabajo por la voluntad y el esfuerzo que pusieron para que este proyecto se cristalizara y no quedara solo en el papel. Sabemos que tenemos un gran reto por delante, pero también sabemos que usted y su administración nos apoyará en la medida de sus posibilidades. Empezamos con muchas ganas. No quisiera dejar la oportunidad de felicitar al equipo de trabajo que hizo la propuesta curricular, la verdad, que trabajaron incansablemente. Porque tenemos que dar en el inmediato, transitar a que su licenciatura, desde los primeros semestres, vaya tomando los tintes de calidad. Pues va a haber un gran esfuerzo de su planta de profesores, como tiene que haber un gran esfuerzo de parte de ustedes. Y efectivamente, lo tenemos que decir, ya es un privilegio estar en una institución de educación superior, cuando debería de ser un derecho. Hoy los niveles de cobertura que estamos teniendo las universidades públicas están muy por debajo de los estándares internacionales. Y como país tenemos que hacer un gran esfuerzo para abrirles espacios a ustedes. Esta va a ser su casa por los próximos cuatro años. Que la cuiden, que nos ayuden a mantener sus instalaciones. Que para la institución es un gran esfuerzo proveer lo mínimo necesario para que ustedes puedan desarrollar sus capacidades. Que le echen muchas ganas, que tengan presente que en el lugar que están, muchos jóvenes quisieran estar.